Yo no entiendo de rutina ni de traje de oficina, no quiero una vida normal. Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera, jamás ya voy a abandonar. Sería tu vida de no ser confiable, algo loco y irresponsable. Se me ocurre pensar que se puede cambiar, que podemos volver a empezar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión para los grados. Que me olvidan de esta ración, si el destino no es tu sol, tal vez sea lo mejor. La que duermo un poco, sueño cada noche como... No comprendo tu cintura, pero extraño tu cintura, hay cosas que no voy a olvidar. Me obsesiono toda hora, tu vestido de señora, también te lo podía sacar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión. Que me olvidan de esta ración, si el destino no es tu sol, tal vez sea lo mejor. Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... Día que duermo un poco, sueño cada noche como... ¡Gracias!